Los desastres naturales más catastróficos de la historia ocurren cuando los terremotos golpean a grandes poblaciones que no están preparadas. Ella pasó tres días bajo los escombros del edificio y hoy la he encontrado. Hay misterios que tal vez nunca resolvamos y el que nos gustaría resolver es cuando tienen lugar los terremotos. No tenemos señales de cuándo va a haber un terremoto. No sabemos exactamente dónde ocurrirá ni la magnitud que tendrá. Incluso un temblor relativamente menor puede amenazar a millones de personas y acabar con cientos de miles de vidas cuando azota a un país vulnerable. Una de las cosas a tener en cuenta en los desastres es que el episodio físico es meramente el detonante. Al desencadenar círculos viciosos de tragedia, derrumbes de edificios, brotes de enfermedades, corrimientos de tierras, desórdenes públicos y conflictos urbanos, los terremotos pueden cambiar a las comunidades durante generaciones. No podemos controlar la naturaleza, pero podemos controlar lo preparados que estamos. En medio de la muerte y la devastación, cada gran terremoto nos deja lecciones cruciales para la supervivencia. A veces, es necesaria una tragedia para que venga el cambio o para reconocer que es necesario un cambio. ¿Qué hemos aprendido de vivir con terremotos? ¿Y cómo nos ayudará eso cuando nuestro mundo empiece a temblar? En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. ¿Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar? Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código rojo. Entre Norteamérica y Sudamérica está el Caribe y su cadena de cientos de islas. En una de las más grandes está Haití, el país más montañoso del Caribe, con una población de más de 10 millones de habitantes. El tropical Haití es uno de los países más pobres del mundo y sus habitantes están acostumbrados a los desastres naturales como inundaciones y ciclones. En los últimos siglos ha sufrido el azote de más de 15 terremotos importantes. Pero el que sacudió la capital de Haití, Puerto Príncipe, una tarde de enero de 2010, fue muy famoso. No tanto por la magnitud del terremoto, sino por la destrucción extrema que causó. Los desastres no son episodios aislados, son el punto final de procesos sociales. Desgraciadamente, Haití es un ejemplo real de los procesos largos que empobrecen a la gente y conducen a la degradación ambiental, que a su vez provocan migraciones en masa a centros urbanos y urbanismo descontrolado. Esto lo vemos no solo en Haití, sino en muchos otros países en desarrollo. Estos procesos, después de un tiempo, décadas e incluso siglos, aumentan el riesgo de un desastre cuando un detonante como un terremoto sacude esas zonas. Pero para entender realmente la génesis de este desastre, hay que empezar por la geología, por la formación de la misma Tierra. Igual que los demás planetas rocosos del sistema solar, la Tierra se formó a lo largo de miles de millones de años cuando unos materiales, tanto pequeños como grandes, colisionaron y se aglutinaron. Cada impacto transmitió energía en forma de calor que sigue atrapado dentro de las capas más internas del núcleo terrestre, reforzado por la radioactividad natural. Esta rígida cobertura de la superficie terrestre está dividida en una docena de piezas conocidas como placas tectónicas. Son una serie de placas que se mueven cuando los materiales que tienen debajo se dan la vuelta para expulsar calor. Se mueven, se empujan, se rozan entre sí y a veces unas se meten debajo de otras. La presión se acumula en las zonas débiles como los límites de placas, pero también en fallas interiores de las placas. Esa presión se acumula durante décadas o siglos hasta que las fuerzas acaban abriendo, rompiendo o moviendo las placas. Las grietas y las roturas de la corteza crean fallas, de las que hay tres tipos. Una falla normal se forma cuando la fuerza empuja la corteza y el bloque colgante se hunde. Una falla inversa o de empuje se forma cuando la fuerza empuja la corteza hacia arriba y el bloque colgante sube. Y en las fallas de rumbo o en dirección la corteza se mueve horizontalmente, ni sube ni baja. La ruptura se extiende por toda la falla y puede alcanzar mil kilómetros o más en terremotos muy grandes. Y cuando se desliza las placas transmiten energía vibracional a través del suelo. Solo el 10% de la energía de un terremoto proviene de los temblores. El resto es del agrietamiento y el calor. Pero ese 10% de la energía en forma de vibración es lo que notamos y causa los daños. De alguna manera podemos decir que el origen de los terremotos de hoy se remonta al nacimiento del sistema solar. Pero todo eso no sirve de nada para los haitianos que viven en una caótica unión de placas tectónicas. La fuerza que provocó el terremoto de Haití fue causada por una interacción entre la placa del Caribe y la placa norteamericana. La placa norteamericana envuelve a la placa del Caribe que se mueve hacia el este en relación a la placa norteamericana. cuando empuja a la placa norteamericana hacia el este esta se mete por debajo de la placa del Caribe y hacia el oeste la placa norteamericana y la del Caribe se deslizan una sobre otra. El terremoto de Haití tuvo lugar en una región donde se producían estos dos efectos. 12 de enero de 2010 Puerto Príncipe Partes de la falla llevaban siglos quietas acumulando tensión. Sin previo aviso se movieron a pocos minutos de las 5 de la tarde del 12 de enero de 2010. El epicentro donde la tensión tectónica se liberó fue a menos de 25 kilómetros de la ciudad más poblada de Haití Puerto Príncipe. El impacto fue tan devastador que nunca se sabrá la cantidad exacta de víctimas. Las estimaciones van desde los 80.000 hasta los 330.000 pero la mayoría creen que se acerca aproximadamente a los 220.000 muertos. Nos acabábamos de casar. Me acababa de casar con mi mujer. ella pasó tres días bajo los escombros del edificio y hoy la he encontrado. El terremoto fue de magnitud 7 y fue letal. En el Caribe la mayoría de los países siguen el código de edificación único del Caribe pero Haití no. Como resultado cuando tuvo lugar el terremoto tenían unas edificaciones muy vulnerables y hubo las consecuencias que vimos. Muchos de los edificios de varias plantas de Puerto Príncipe fueron trampas mortales cuando sus paredes de ladrillo sin reforzar se rompieron y dejaron pilas de losas de suelo en lo que se conoce como derrumbe progresivo. La vibración provoca la desintegración de las columnas y las paredes que soportan los suelos. Al final acabas con una pila de losas de suelo. En algunos casos incluso edificios de muchas alturas acaban como un enorme montón de losas de suelo. Pueden imaginar las consecuencias para quienes estén en el edificio. Esa era la casa de mi padre. Lo hemos perdido. y mi madre estaba... Oiga, aquí hay alguien. Aquí hay alguna persona dentro de la casa. No los encontramos. No tenemos una excavadora para sacarlos. Más allá de las consecuencias inmediatas, los terremotos en países pobres o paralizados políticamente desencadenan un efecto dominó de desastres que pueden tardar años o incluso décadas en resolverse. Se trata de un desastre en un lugar donde simplemente retirar los escombros duró años. Pero no solo los países pobres están en riesgo de sufrir una serie de catástrofes. normalmente, cuanto menos desarrollada está una sociedad, menos preparada suele estar para estos grandes desastres. Los californianos tienen que estar preparados, porque en su estado, la placa del Pacífico roza la placa norteamericana en un límite de placas conocido como la Falla de San Andrés. la falla se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros recorriendo el estado más rico y poblado de los Estados Unidos. En 1906, la falla de San Andrés fue la causante de la destrucción de la mayor parte de San Francisco. En los últimos 200 años, en California ha habido unos 80 terremotos de magnitud superior a 5. 17 de enero de 1994, Los Ángeles. El Valle de San Fernando es una zona urbana densamente poblada cercana al centro de Los Ángeles. A las 4 y media de la madrugada de un lunes, los residentes de Northridge no tenían ni idea de qué les iba a despertar. Durante unos 20 segundos, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la ciudad con el movimiento de suelo más fuerte registrado en la Norteamérica urbana. Un minuto después, hubo una réplica de magnitud 6. Pero esta vez, la falla de San Andrés no fue la responsable directa. Desgraciadamente, ese temblor provino de un cabalgamiento ciego que no estaba previamente cartografiado y era desconocido. Prepárense, cierren el gas, apaguen la electricidad, guarden agua en sus bañeras y no esperen servicios en 72 horas. En Northridge había un cabalgamiento ciego, es decir, que la falla que se movía no había llegado hasta la superficie. Eso también significa que no sabemos exactamente dónde está la falla hasta que se mueve. Así que las personas que estaban sobre la falla no podían saberlo hasta que empezó el terremoto. Estaba todo oscuro y creíamos que estaba muerta. Ahora estamos empezando a limpiar los quirófanos. No hemos podido esterilizar el instrumental y no podemos hacer operaciones y no podemos hacer operaciones de importancia. 57 personas murieron, algunas en el acto, algunas días después de resultar heridas y otras por causas indirectas, como ataques cardíacos por el estrés. Hubo más de 8.700 heridos. debido a los daños causados por el terremoto, cuando firme el documento después de este comunicado, voy a declarar como catastróficas estas zonas de California. El terremoto de Northridge fue muy interesante desde el punto de vista sociológico, porque fue un gran terremoto que sacudió una gran metrópolis estadounidense muy diversa en cuestiones de raza, grupos étnicos, cultura y clase social. Nos abrió una ventana para ver cómo será un desastre futuro en grandes zonas urbanas. Se derrumbaron bloques de apartamentos, edificios de oficinas y parkings. 11 hospitales fueron dañados o quedaron inutilizables. Unas 20.000 personas quedaron temporalmente sin hogar. También vimos que es posible que un desastre como el terremoto de Northridge deje zonas tan devastadas que, al menos, temporalmente, se conviertan en pueblos fantasma. Esa clase de efectos representan problemas reales para la recuperación, porque no hay que recuperar casas individuales, sino barrios enteros. se cayeron las carreteras elevadas y los puentes. Afortunadamente, ocurrió la madrugada de un día festivo, por lo que las carreteras no iban llenas de tráfico. Vaya hacia allí. ¿Puedo? En su casa. Los daños se estimaron en más de 20.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los desastres naturales más costosos de la historia de Estados Unidos. Es como si un terremoto de magnitud 6,5 hubiera sacudido el centro de la ciudad de Los Ángeles. El coste de las indemnizaciones era tan alto que muchas compañías de seguros dejaron de ofrecer seguros antiterremotos en California o los restringieron mucho. En respuesta a eso, se estableció una agencia estatal para proporcionar un seguro básico. Allí había una zona metropolitana muy grande, con muchas zonas de vivienda dañadas, muchos edificios públicos dañados, hospitales dañados e infraestructuras como carreteras dañadas. Así que, los costes subieron porque había muchos bienes de gran valor. los edificios más peligrosos en un terremoto son los que están construidos con ladrillos sin reforzar o bloques de hormigón. Se trata de seguir unos códigos de edificación y construir mejor para el futuro, pero hay otro problema y son los edificios antiguos. Los códigos de edificación no son retroactivos. ¿Qué se puede hacer con los edificios peligrosos de una zona? Debido al conocido riesgo de terremotos en California, los códigos de edificación ya requerían que las nuevas construcciones resistieran a los terremotos. Cuando los daños revelaron que algunos diseños no funcionaban como era previsto, el terremoto conllevó una revisión de dichos códigos. Northridge nos enseñó que los esfuerzos para mitigar los daños sísmicos sí funcionan. En Los Ángeles había empezado un programa de reformas de los edificios antiguos y peligrosos. Los ingenieros que vieron en los edificios afectados en Northridge dijeron que las reformas habían sido de gran ayuda. Esas reformas se hicieron después del terremoto de San Fernando en 1971. 9 de febrero de 1971, Los Ángeles. a las 6 de la mañana un terremoto de magnitud 6,6 golpeó el valle de San Fernando durante 12 segundos. Derrumbó autopistas, hospitales y casas. El terremoto también provocó el derrumbe de partes de la presa Lower San Fernando dejando solo una fina pared de tierra entre el embalse y los 80.000 residentes de debajo. Atención a todos los residentes, vamos a evacuar totalmente esta zona. Empecé a preocuparme cuando vi en las noticias lo que quedaba de la presa. Temiendo una réplica, el valle se evacuó y el nivel de la presa bajó. Después de este desastre, se aprobaron nuevos códigos de edificación en California. Si comparamos el terremoto de San Fernando del 71 con el de Northridge, vemos que lo que aprendimos del primero se convirtió en una mejora de los códigos de edificación. Unas normas que resultaron eficaces en 1994 cuando el embalse de Los Ángeles, una versión nueva y mejorada de la presa Lower San Fernando, resultó ilesa. Si tenemos claro el objetivo de construir estructuras resistentes y fuertes que puedan proteger nuestras vidas en un gran terremoto, el caso de Northridge nos demuestra la eficacia de los códigos de edificación para conseguirlo. La torre Taipei de 101 pisos situada en Taiwán es una de las más altas del mundo. Se construyó a pocos cientos de metros de una gran falla. Hoy es un día muy significativo para el proyecto de Taiwán 101. Vamos a rematar la estructura de acero. Una vez colocada la aguja medirá 508 metros y será la estructura más alta del mundo. es un país que tiene mucho riesgo de terremotos y de fuertes vientos y además hay tifones bastante fuertes así que usaron un enorme amortiguador de masa una bola de 660 toneladas que ocupa tres plantas suspendidas en lo alto del edificio. Si un edificio tiene un contrapeso mientras este gira el edificio se mueve menos. Ese peso en movimiento permite que el edificio se flexione más suavemente por la vibración de un terremoto. Así es más fácil construir un edificio fuerte que no se derrumbe. Aunque el amortiguador de masa puede reducir el movimiento del edificio cerca de un 40% aún hay que ponerlo a prueba en un gran terremoto. Y eso dependerá mucho del tipo de suelo sobre el que está construida Taipei. A medida que nuestros edificios crecen para alojar a la población en aumento la propia tierra que sostiene sus cimientos puede agravar los efectos de un terremoto. Uno de los problemas más comunes en los terremotos es que las ciudades están construidas en zonas llanas y cercanas a ríos y puertos. Y eso significa que a menudo los suelos son muy blandos y húmedos geológicamente hablando. La composición de las capas geológicas de debajo de nuestras ciudades tiene grandes efectos en la forma en que se propagan las ondas sísmicas. Los sedimentos blandos aumentan las ondas sísmicas de dos maneras. Por un lado los sedimentos blandos requieren de menos energía para moverse. Así que la misma cantidad de energía genera ondas mucho más grandes. La otra manera es mediante la resonancia. Un ejemplo de resonancia es cuando golpeas una campana y esta vibra a ciertas frecuencias. Igual que en el golpeo de una campana las capas de roca que rodean las rocas blandas sedimentarias en una cuenca pueden amplificar las ondas sísmicas. Si el terremoto ha tenido lugar dentro de una cuenca o debajo de esta la energía del terremoto puede volver a esa cuenca. Cuando la onda vuelve se refleja empieza a rebotar y al final crea una serie de ondas que van y vienen haciendo que la cuenca resuene. Eso puede ser un problema grave si la frecuencia de resonancia es la misma que la de los edificios. El problema es que cuando los edificios resuenan a la misma frecuencia que las ondas sísmicas vibran hasta derrumbarse. Lo que devastó Puerto Príncipe no fueron solo sus enclenques edificios. Como la ciudad descansa sobre un suelo muy suelto la vibración se amplificó. Los sedimentos blandos son como gelatina en un plato. Si mueves un poco el plato la gelatina se mueve mucho. Como Puerto Príncipe está sobre un suelo blando se movió mucho más que los edificios en los suelos duros cercanos. 13 de enero de 2010 Puerto Príncipe E igual que en Northridge el terremoto de Haití también fue causado por un cabalgamiento ciego que nadie conocía. Una falla de cabalgamiento ciego es una falla que no alcanza la superficie. No resulta nada fácil ver dónde está la falla. Cuando tuvo lugar ese terremoto miramos los mapas de fallas miramos fotografías aéreas y había una gran falla de desgarre que recorre el sur de Haití. Entonces fuimos allí e hicimos pruebas para ver cómo se movía el suelo según el desplazamiento de los corales y mediciones GPS y nos dimos cuenta de que esa falla no era la principal culpable. Pudo haber movimiento en esa falla pero era más probable que un cabalgamiento ciego que salía de esa gran falla de Haití causara el temblor y los daños. Esta no es la mejor noticia para Haití porque pueden sufrir otro terremoto en esa gran falla de superficie que recorre el país. En el terremoto de Haití la combinación de la falta de aviso el desconocimiento de la falla la vibración amplificada la población vulnerable y los edificios de mala calidad fueron letales y trágicamente épico. Por supuesto la población estaba acostumbrada a vivir en condiciones muy precarias incluso antes del terremoto pero las personas desplazadas tuvieron que cortar sus relaciones sociales las relaciones con gente de sus barrios. Ahora cuando duermes por la noche tienes un ojo abierto y el otro cerrado nunca duermes bien. La ubicación de algunos campos de refugiados no fue la mejor en cuanto al acceso a los puestos de trabajo y al transporte. No ha venido nadie del Estado a ver cómo está esto. No tenemos servicios no tenemos agua no tenemos comida y no tenemos ningún tipo de atención médica. La gente tenía muchos condicionantes extra que podían conllevar problemas de salud. Había una necesidad urgente de proporcionar alojamiento para las personas. Ese era uno de los problemas de Haití. Ahora que están reconstruyendo las casas es muy difícil obligarles a seguir las normas de edificación porque la gente tiene una urgencia y vuelven a construir con los medios antiguos que suelen ser más baratos y sencillos. Es bastante difícil volver a construir bien para acabar teniendo unas zonas más resistentes después del terremoto. Además del problema de construir casas que no se derrumben los sismólogos tienen otro encontrar la manera de avisar eficazmente a la población. Fundamentalmente el control de terremotos lleva mucho tiempo siendo igual. Tenemos muchos sismógrafos podemos predecir dónde habrá terremotos y lo fuertes que serán. Entendemos el sistema de fallas. Uno de los nuevos elementos es la alerta temprana de terremotos que es un sistema que estamos instalando para avisar a la población antes de que llegue el terremoto. Lo cierto es que si vemos el inicio de un terremoto y sabemos qué está pasando podemos avisar a la gente de que se acerca un temblor pero aún no ha llegado. Puedes adelantarte unos segundos o en el mejor de los casos unos minutos y cuando avisas a la gente pueden hacer algo en ese periodo corto de tiempo. creemos que eso puede reducir los costes y las víctimas al poder tomar decisiones correctas. No podemos predecir con exactitud la magnitud y el lugar de un terremoto pero podemos determinar qué regiones tienen más riesgo de terremotos que otras y también saber en qué regiones es más fácil que haya un terremoto más grande. Uno de esos focos sísmicos donde hay más riesgo de terremotos es el Himalaya. Es la mayor colisión de placas tectónicas que tiene lugar hoy en la Tierra. El Himalaya se ha formado tras millones de años de empuje del subcontinente indio contra Eurasia. Esto ha provocado que las montañas se alcen mientras la placa Índica se subduce bajo la placa euroasiática. La placa Índica no quiere bajar. Está compuesta de materiales ligeros y no quiere meterse por debajo de la placa euroasiática. 8 de octubre de 2005 Cachemira Cachemira es un territorio disputado entre la India Pakistán y China. Su agreste paisaje montañoso está dominado por el Himalaya y la tensión tectónica se acumuló debajo de él. Una mañana de octubre de 2005 Cachemira fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,6. A diferencia de los terremotos horizontales de Haití y Northridge este fue de deslizamiento oblicuo y hubo un movimiento más peligroso. Fue de repente. Ocurrió de repente. No duró ni cinco segundos. Vamos a empezar las operaciones de rescate. Hay gente atrapada. El terremoto de Cachemira de 2005 fue en realidad una mezcla de lo que conocemos como terremoto de empuje en el que una placa se monta sobre otra y un terremoto horizontal en el que las placas se mueven lateralmente. El terremoto de deslizamiento oblicuo tiene elementos de los dos. Un bloque se levanta y también se mueve lateralmente. Cachemira era vulnerable porque tenía un centro de población muy grande con una serie de edificios que no podían soportar vibraciones fuertes. Además, era una región montañosa, así que hubo corrimientos de tierra que cubrieron pueblos enteros. Vimos colinas derrumbadas. Los edificios estaban totalmente dañados y en muchos casos se habían derrumbado. con el equipo donde hay algo. Aproximadamente tres millones de personas se quedaron sin lugar. Hubo más de 80.000 muertos. Musafarabad está destruida. Se han encontrado muchos cadáveres y muchos otros están sepultados. Toda Cachemira está destruida. Murieron la escalofriante cifra de 19.000 niños. Por lo general, las escuelas estaban hechas de paredes de carga de ladrillo y de losas de hormigón muy pesadas. Solían tener varios pisos y muchas tenían los techos también de losas de hormigón. Lo malo fue que ocurrió en el peor momento. Fue en horario lectivo y las clases estaban llenas. Estábamos en clase cuando oímos un ruido muy fuerte y el tejado se nos cayó encima. El terremoto de Cachemira supuso un punto de inflexión. En 2007, los códigos de edificación cambiaron. Se acercaron bastante a las normativas estándares de construcción, sobre todo al Código Único de Edificación de Estados Unidos. Además, se realizó un estudio para actualizar los riesgos sísmicos en Pakistán. Si queremos diseñar edificios seguros, tenemos que saber la probabilidad de terremotos. Aunque la tragedia pudo forzar el cambio, la región del Himalaya permanece vulnerable a los terremotos. Es muy complicado porque hay muchos corrimientos de tierra que cubren carreteras y dejan aislados a los pueblos. La única manera de llevar recursos es mediante helicóptero y se puede tardar mucho tiempo en averiguar qué daños se han producido. 25 de abril de 2015 Nepal no os mováis de aquí atrás alejaos del edificio El terremoto de magnitud 7,8 de Nepal en 2015 dejó 9.000 muertos. Más de 3 millones de personas quedaron sin hogar. A pesar de las dificultades de la fuerte lluvia los desprendimientos y las réplicas los soldados nepalíes se movilizaron para buscar supervivientes y lograron encontrarnos durante una semana después del terremoto. A la zona llegaron equipos internacionales franceses polacos y estadounidenses. Nos han dicho que se han oído voces en un lugar desalojado. Vamos a ir allí intentaremos encontrar a esa víctima y llevaremos el equipo de rescate para que nos ayuden a sacar a la víctima del agujero en el que está. Cinco días después del terremoto hubo una gran alegría cuando rescataron a Pemba Tamang de 15 años de los escombros de Katmandú y Leso. Es lo que llamamos una inmovilización. No fue aplastado sino que estaba en un hueco un hueco en medio del hormigón que le rodeaba. Trabajamos codo con codo con los equipos locales y les ayudamos a sacar a esta víctima. Los daños fueron graves y generalizados. Muchos temen que este tipo de destrucción pueda convertirse en algo más común en Nepal. A lo largo del Himalaya existe lo que los sismólogos denominan brecha sísmica o laguna sísmica. Como no hay suficientes terremotos que alivien la tensión, esta se acumula entre las placas tectónicas y existe la posibilidad de que se desaten varios terremotos muy grandes y devastadores. Es un temor creciente en todo Nepal. Como estas placas se empujan entre sí y no se deslizan, el límite de las placas se tensiona mucho. Partes de ese límite de placas se rompen en un gran terremoto, pero hay zonas de ese límite que no se rompen. Así que uno se pregunta ¿qué pasa ahí? La otra situación más preocupante es que está acumulando energía. La parte del límite de placas que no se desliza se denomina brecha sísmica. El terremoto de Nepal ocurrió en una brecha sísmica, pero no en toda ella. Así que sería un error asumir que se ha aliviado toda la tensión y que no habrá más terremotos. Aunque el terremoto de Nepal fue bastante devastador, los terremotos de esa magnitud son bastante comunes. Cada año tienen lugar 14 terremotos de magnitud 7 y como mínimo uno de magnitud 8. Pero en lo que se refiere a clasificar terremotos por su fuerza, ¿qué mide la escala de magnitud de momento? Antes de que apareciera la escala de magnitud de momento en los años 70, nos basábamos en la cantidad de vibración que se observaba para determinar la magnitud. Era una medición muy simple. Pero la escala de magnitud de momento es importante porque es proporcional al área de falla que se mueve en el terremoto y también a la longitud de esa falla. Es una medición más científica que simplemente mirar la vibración del terremoto. La magnitud es un número logarítmico. Eso significa que cada vez que sube un punto de magnitud aumenta el movimiento en un factor de 10 y la energía en un factor de 30. con una magnitud de 7,8 el terremoto de Nepal de 2015 liberó 16 veces más energía que el terremoto de Haití de magnitud 7. Pero la fuerza de estos terremotos devastadores no es nada en comparación con el registro más grande en la historia. En 1960 el terremoto de Valdivia sacudió Chile con una magnitud de momento de 9,5 5.500 veces más fuerte que el de Haití. 14 de enero de 2010 Haití pero la energía que libera un terremoto no siempre se traduce en devastación. A medida que pasaron los meses la vulnerabilidad de Haití a los desastres era más evidente. La recuperación tardó en empezar y actualmente sigue en progreso. Con tantos cadáveres sin sepultar las condiciones posteriores al terremoto hicieron prever una epidemia. de la pandemia. Hubo un brote de cólera debido a los vertidos en un río de un origen inesperado. Una de las cosas más trágicas que ocurrieron en Haití fue que el contingente de soldados de Naciones Unidas que llegaron desde Nepal desencadenaron una epidemia de cólera que mató a miles de personas y afectó a un gran porcentaje de la población. Queremos una explicación clara del origen y de la propagación de esta enfermedad del cólera para decidir si es necesario enviar a los nepalíes a otro lugar. Seis años después del brote el cólera seguía matando a unas 40 personas al mes. En 2017 unas 800.000 personas el 7% de la población estaban infectadas del cólera y más de 9.000 haitianos habían muerto. Aunque los terremotos son una parte natural de la vida eso no significa que debamos conformarnos y no estar alerta. Muchas veces vemos que un gran terremoto es una llamada de atención pero la llamada de atención debería consistir en saber que vives en una zona donde los terremotos pueden tener lugar. ¿Cómo construimos? ¿Dónde vivimos? ¿Y qué aprendemos? Pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. En Haití al igual que muchas otras partes del mundo en vías de desarrollo aparecen asentamientos que crecen en zonas que son claramente peligrosas? A medida que la población mundial se dispara y los peligros que conllevan los terremotos aumentan nuestros intentos por entender y predecir estos episodios pueden salvar millones de vidas. antes consideraba a los terremotos interesantes científicamente pero cuando vi los daños que causaban y el impacto que pueden tener ya no me resultan una curiosidad científica ahora son mis enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!